salón y saludos a todos alrededor del mundo les damos la bienvenida a nuestra discusión de hoy como siempre en israel está baruc corban con nosotros cómo estás baruc salón cristian estoy muy bien y tú agradecido con el señor en todas circunstancias así que estamos bien entonces hermanos y hermanas gracias por conectarse al día de hoy muchas de las discusiones que estamos realizando son producto de las preguntas que ustedes hacen en los comentarios o por correo electrónico y esta es una muy interesante por un par de razones es jesús o yeshúa dios ahora mencioné que la gente nos envía preguntas porque nos han pedido aclarar este punto por supuesto pero también porque algunos de quienes nos escriben han sido confrontados por personas que conocen quizás no son de confianza pero practican religiones falsas o sectas incluyendo el islam y normalmente hacen el mismo comentario diciendo que yeshúa o jesús nunca se autoproclamó dios o que no hay referencias de esto en el nuevo testamento así que lo que haremos el día de hoy es analizar esto desde una perspectiva bíblica para que puedan estar listos hermanos y hermanas para responder ante ese planteamiento así que si estás listo baruc iniciemos como siempre iniciaremos con la escritura la palabra de dios que es lo más importante colosenses 2 8 y 9 mirad me gusta como llama nuestra atención que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres según los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad tienes la palabra baruc la respuesta corta es si la biblia definitivamente enseña que yeshua es divino que es el hijo de dios y que es dios es una excelente escritura que creo que lo deja muy bien claro hay otros textos también que no sólo apuntan a eso sino que afirman muy clara y directamente a que yeshua es dios entonces si le preguntas a cualquier persona conectada con nuestra organización nosotros creemos y nuestra declaración de fe claramente habla sobre la divinidad del mesías amén gracias tito 2 13 aguardando la esperanza bendita lo que conocemos como el arrebatamiento o el rapto y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo tus comentarios baruc esta es una escritura excelente pues si analizamos la gramática como siempre debemos hacer vemos aquí un detalle con la palabra manifestación el griego es un idioma muy preciso si estuviésemos hablando de dos individuos distintos tendríamos que utilizar el término manifestación en plural para demostrar que son dos personas pero en griego el término está en singular y eso implica que nuestro dios y nuestro salvador no son dos entidades distintas dos personas sino una sola así que la gramática nos ayuda a entender y aclarar esto para tener confianza en nuestra teología que una vez más indica que nuestro salvador el mesías jesús jesucristo efectivamente es dios amén gracias segundo de pedro 1 1 la razón por la que cito este texto de pedro es porque tristemente algunos dicen que pablo reescribió su propio evangelio y ciertamente tal declaración es ridícula pero por eso estamos expandiendo el rango más allá de los textos de pablo leemos simón pedro siervo y apóstol de jesucristo a los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro dios y salvador jesucristo de nuevo vemos el mismo uso de las palabras la misma conclusión la escritura deja muy en claro y de maneras muy distintas y con abundancia de pasajes que nuestro salvador el mesías yeshúa es nuestro dios amén gracias juan 858 ahora hacemos referencias del mesías yeshúa en persona sus propias palabras jesús les dijo de cierto de cierto os digo antes de que abraham fuese yo soy antes de darte la palabra baruc escribí un pequeño comentario allí una referencia a isaías 43 10 donde se utiliza el mismo nombre yo soy corrígeme si me equivoco por favor pero aparentemente este ego a mí en griego que yeshúa dijo aquí es exactamente idéntico al yo soy con el que dios se describe a sí mismo en isaías 43 10 creo que tienes toda la razón aquí no lo he revisado para poderlo confirmar pero vemos claramente que en griego lo que has dicho digo a mí es una manera de comunicar el concepto de yo soy ahora es interesante porque si revisamos y veo que tu referencia es isaías 43 10 pero sabemos que en el libro de éxodo moisés le pregunta a dios quién debo decir que me ha enviado y en todas las biblias en nuestro idioma dice diles que yo soy pero literalmente en ese pasaje lo que dice es yo seré esto habla sobre dios declarándose a sí mismo y demostrando quién es al mostrar lo que hará así que ese pasaje es un tanto diferente pero cuando miramos isaías y otros más es tal como aparece en el nuevo testamento esta frase que has mencionado ego a mí claramente es un intento un intento ungido y lleno del espíritu santo tomando la esencia del hebreo en este mismo concepto que se refiere a dios como el gran yo soy amén gracias vemos otra referencia nuevamente del propio mesías juan 8 24 por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados y agregue la misma referencia a isaías 43 10 que puedes comentar si podemos ver especialmente en el evangelio de juan muchos pasajes en los que el mesías se revela a sí mismo en una variedad de maneras muy distintas yo soy la luz del mundo soy el pan el pan de vida y cosas por el estilo todo con el fin de señalar su identidad junto con otra característica así que este yo soy habla sobre su divinidad pero permíteme aclarar algo debemos tener cuidado porque hay quienes también creen en la divinidad de yeshua y eso es genial pero tienen una doctrina unitaria con la cual enseñan algo que es una herejía y es que dios es uno solo lo cual creemos pero que es el mismo dios que se manifiesta en expresiones diferentes a veces aparece en el modelo del padre o en el modelo del hijo del espíritu santo nosotros no estamos de acuerdo con esa doctrina unitaria nosotros creemos en la trinidad que dios se ha manifestado a sí mismo en tres personas dios el padre dios el hijo dios el espíritu santo 3 igual a 1 1 igual a 3 es difícil que como humanos comprendamos eso también vemos referencias en algunos textos rabínicos sobre este mismo concepto trinitario que tres tienen que ver con nuestro dios único así que vemos también que los antiguos sabios de israel señalan igualmente estos tres aspectos que se vinculan a un único dios y uno de los lugares en los que vemos esto es en el libro de isaías de donde es tomado ese pasaje y es parte de la liturgia en el servicio de oración cuando decimos k2 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 hashem sebaot santo 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 es el señor de los ejércitos porque tres veces es por este aspecto trino de dios y puedo preguntarte algo baru porque sé que es algo que genera curiosidad entre la gente cuando el mesías en este tipo de escrituras especialmente citando a isaías cuando él cita y hace referencias a sí mismo como yo soy el gran yo soy seguramente los fariseos y eruditos de esos días lo entendían y por esto muchas veces querían apedrear lo correcto exactamente y en última instancia fue acusado en el sanedrín por blasfemia ya que ellos entendían que con esto se estaba proclamando a sí mismo como dios en este sentido un pasaje clave es cuando el mesías fue interrogado por el sumo sacerdote caifás quien le preguntó eres el hijo del dios altísimo el bendito y el mesías le dijo si él lo afirmó eso habla de su divinidad como hijo de dios pero también citó el libro de daniel en su capítulo 7 donde habla sobre el hijo del hombre uno semejante al hijo de dios si lo analizas de cerca y dice que él se presenta delante del anciano de días ese es el dios padre no hay debate en cuanto a esto ni entre cristianos ni entre judíos el anciano de días es dios y él lo hereda todo al punto de que también es adorado una vez que él asocia este pasaje con su persona allí es cuando el sumo sacerdote dice para que seguir escuchando más testimonios él mismo ha cometido blasfemia al decir que es dios entonces el sanedrín entendió que el mesías dijo sobre sí mismo que él es divino amén y antes de avanzar a otras escrituras debido al tiempo limitado que tenemos no incluía esta en discusión pero otra referencia al yo soy es cuando jesús fue arrestado la noche en la que fue traicionado por judas cuando los soldados le preguntaron sabes cuando ese gran número de soldados preguntó quién es jesús de nazaret y él dijo yo soy algo asombroso y poderoso causó que todos cayeron de espaldas ante el poder de ese nombre que puedes decir sobre eso baruc es otro pasaje en el que juan claramente le comunica a la audiencia a los lectores del evangelio de juan la divinidad del mesías simplemente con lo que estamos hablando ahora mismo ese término que en griego es traducido yo soy es una manera griega de capturar esa misma esencia de lo que citaste de isaías 43 10 hablando sobre dios como el gran yo soy así que insisto es una genial ilustración del poder de ese nombre que él asoció consigo mismo amén gracias ahora vamos a leer apocalipsis 22 versos 12 y 13 este es el mesías hablando también y aquí yo vengo pronto y mi galardón lo que te lo que dice en mi galardón es que no es tan importante que yo soy yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último la razón por la que agregué abajo una referencia a apocalipsis 1 8 y por favor corrígeme si me equivoco pero en apocalipsis 1 8 cuando él declara ser el alfa y la omega el principio y el fin dice el señor quien es quien era y que ha de venir el todopoderoso ese es dios padre en apocalipsis 1 8 pero aquí en apocalipsis 22 12 y 13 es el mesías jesús citando exactamente el mismo nombre que utiliza dios el padre correcto totalmente correcto uno de los propósitos del libro de apocalipsis sabemos que es y la gente siempre me pregunta algo pues muchos están confundidos pero juan es el autor él escribió el libro de apocalipsis me refiero al apóstol juan pero es la revelación escrita por juan del mesías jesús y juan quiere revelar y lo hace desde el propio primer capítulo que has mencionado él elige pasajes del antiguo testamento que se relacionan con dios el padre y los toma luego y los aplica a dios el hijo para anunciar y confirmar justo lo que venimos hablando que jesús es dios amén hay tanta belleza en las escrituras juan 20 28 y te daré la palabra baruc para que puedas darnos algo de contexto sobre tomás y lo que sucede aquí pero cuando tomás responde y le dice a él mi señor mi dios una vez más observamos a alguien haciendo una referencia al mesías como señor y dios que dices baruc al respecto así es y no vemos a jesús a corrigiéndolo y diciéndole no 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 yo no soy el señor yo no soy dios él nunca dijo nada en contra de lo que tomás proclamó obviamente el contexto al que refieres implica que tomás ni siquiera creía en la resurrección él estaba dudando de todo y había dicho que él no creería hasta que sintiera tocara y viera todas estas cosas y jesús se le apareció y cuando él se encontró con el salvador resucitado con aquel que él sabía que había muerto y había sido sepultado quien luego fue levantado de entre los muertos tomás hace esta declaración sobre jesús afirmando que él es el señor de tomás y el dios de tomás o sea una descripción o declaración podríamos decir afirmando el señorío y la divinidad de yeshúa amén gracias ahora usaré un par de versículos distintos aquí en juan 1 primero los versos 1 y 2 y luego el 14 en el principio era el verbo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios él estaba en el principio con dios ahora verso 14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad tus comentarios baruc juan está escribiendo de un modo que establece quién es dios y aquí habla sobre dios refiriéndose al verbo que sabemos por el contexto que se trata de yeshúa y cuando dice y el verbo era dios allí tenemos una clara referencia sobre su divinidad y cuando dice luego contemplamos su gloria como del unigénito del padre insisto es un vocabulario teológico con el que se expresa claramente que juan está proclamando la divinidad la identidad del mesías como hijo de dios los ancianos los miembros del sanedrín cuando escucharon que él decía soy el hijo del altísimo entendieron de inmediato que eso apunta a su divinidad así que para aquellas personas que dicen que la biblia o el nuevo testamento no dice nada sobre la divinidad del mesías eso simplemente es una mentira también y creo que hemos visto un buen número de versículos para probar este punto hay algunos más juan 10 30 yo y mi padre somos uno y juan 14 9 jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces felipe hablando con felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre entonces cómo puedes decir muéstranos al padre tus comentarios si poderosos versículos y aunque hemos leído una buena cantidad de textos hay tantísimos más que hablan sobre la divinidad del mesías su identidad y también en el antiguo testamento por ejemplo todos conocemos el pasaje que señala que el mesías nacería en belén en la profecía de mike as capítulo 5 verso 2 en español o verso 1 en hebreo y si lo analizas con cuidado en hebreo verás como aquel que nacería este gobernante este juez justo proviene del padre y sus orígenes se remontan al principio dice desde los días de la eternidad entonces si lo estudias en su idioma original realmente proclama esto mismo que estamos enfatizando hoy el nuevo testamento lo confirma pero muchos pasajes del antiguo testamento señalan claramente que el mesías es dios amén gracias ciertamente hablaste de esto hace minutos baruc sobre la doctrina y la teología de la trinidad que todos creemos y aceptamos por ser bíblica y quise mostrar estos diagramas tanto en inglés como en español quizás puedas comentar sobre esto un poco baruc para explicarlos hay personas que se confunden pero en realidad me parece fácil de comprender este concepto de la trinidad tienes la palabra baruc bueno comprender desde un punto de vista confesional por la fe que dios es un dios en tres personas si podemos comprenderlo ahora cuando empezamos a explicarlo y te lo digo por experiencia pues cuando estudiaba en el seminario mi profesor de teología sistemática invitó a pastores de iglesias cercanas para que hablasen sobre la trinidad él les dejaba hablar y todos ellos decían yo creo en la divinidad de cristo yo creo en la doctrina de la trinidad y luego al ahondar en su exposición no avanzaban mucho antes de decir algo que estaba en conflicto con sus propios argumentos y mi profesor siempre los acosaba un poco y lo hacía con cierto humor para demostrar que es difícil a veces en lo limitado de nuestro idioma intentar dar ejemplos y explicaciones lo mejor que podemos utilizar son las referencias bíblicas que has compartido para señalar el hecho de la divinidad y realmente la doctrina de la trinidad lo que enfatiza tal como el nacimiento virginal es la divinidad del mesías aquí tenemos estos diagramas que indican que dios es uno solo son gráficos útiles para comprenderlo en el exterior vemos que el padre no es el espíritu santo el espíritu santo no es el hijo y el hijo no es el padre son tres personas distintas pero es un solo dios la escritura utiliza una palabra única que es traducida como la divinidad y habla sobre un ser vinculado con dios en su naturaleza en su carácter su identidad y además vemos en otra escritura que el mesías no consideró que fuese algo a lo que debía aferrarse algo que él necesitaba conservar el ser igual a dios así que hay muchísimos pasajes más tanto en el antiguo como en el nuevo testamento que aluden claramente a la trinidad y antes de que nos escriban comentarios como los que han hecho ya antes baruc hay quienes nos escriben y nos dicen que la palabra trinidad no aparece en la biblia que puedes decir al respecto si muchas veces encontramos que la biblia habla de algo y nosotros buscamos una palabra para definirlo para ayudar a la gente a entender a lo que la escritura está haciendo referencia así que si la gente tiene problemas con el término trinidad puede que su problema sea que la palabra no exista explícitamente allí pero el concepto de lo que habla la trinidad lo que revela está expuesto claramente en un sinfín de escrituras insisto la trinidad habla del hecho de que tenemos al espíritu de dios el espíritu santo es divino el espíritu santo tiene los mismos atributos que dios padre y vemos que el mesías los tiene también hace algún tiempo una persona me envió un correo electrónico diciéndome que él consideraba que dios padre es un dios omnipresente que está en todos lados correcto y me decía creo eso también sobre el espíritu santo con ello tenía allí a dos miembros de la trinidad pero agregó recuerda jesús estaba limitado por su cuerpo bueno su cuerpo tenía limitaciones pero eso no lo limitaba a él y un gran ejemplo de esto está en el libro de juan al final del capítulo 1 cuando él vio a natanael sentado debajo de un árbol y natanael sabía que de una manera natural jesús no pudo haberlo visto él no estaba allí no pudo presenciar eso pero jesús hizo el comentario y lo sabía porque él es omnisciente él no necesita estar corporalmente en un sitio para saber todo lo que está ocurriendo y por esto cuando jesús dijo eso él le respondió lo mismo tú eres el hijo del dios viviente tú eres el mesías y él lo recibió de muchísimas formas la escritura apunta hacia la divinidad del mesías y la divinidad del mesías y la trinidad básicamente apoyan que dios es uno como dice la escritura pero que existe en tres personas dios el padre dios el hijo y dios el espíritu santo que conforman la divinidad de cada uno es dios no son partes de dios no es un dios que se forma al juntarlos a los tres sino que cada uno individualmente es dios y a la vez es un solo dios tres personas un dios amén y qué bueno que lo has resumido así baruc para que la gente que se arma todo un problema en la cabeza porque la palabra trinidad no está en la biblia pues como has dicho es un término teológico utilizado para definir un concepto pero quisiera agregar para esas personas que se quedan trabadas con el tema de que la palabra trinidad no está en la biblia con frecuencia cuando me tocan el tema les pregunto esto para ver si conocen la palabra de dios tú crees que dios es omnipresente y me dicen sí y crees que es un dios omnisciente les pregunto también claro que sí entonces les digo bueno tú crees todo eso pero ninguna de esas palabras aparecen en la biblia así que de cierto modo es una manera que podemos usar para responder en amor a estas personas haciéndoles pensar que no es necesario que la palabra aparezca explícita en la biblia para creer en el concepto realmente me gusta ese ejemplo que das cristian porque jamás lo había pensado y lo usaré en el futuro esto que has dicho sobre la omnisciencia y la omnipresencia excelente qué bueno qué bueno lo último que mencionaré sobre estas personas que sienten curiosidad en cuanto a la divinidad de yeshúa es que me preguntan a quién debo orar y te diré lo que pienso para que luego nos compartas tu enseñanza yeshúa es el mejor modelo para nosotros y no debemos intentar cambiar ni mejorar lo que él nos dijo yeshúa nos enseñó a orar y oramos al padre como podemos ver en mateo 6 en el padre nuestro oramos al padre en el nombre de yeshúa porque yeshúa dijo nadie viene al padre sino a través de mí te parece correcto esto baruc cuando oro yo oro a dios el padre en el nombre del mesías yeshúa no creo que haya problemas si oramos directamente a yeshúa pero digamos que me siento muy cómodo cuando oro a dios padre en el nombre de yeshúa algo que debo agregar y que está relacionado es que si alguien rechaza el nacimiento virginal está rechazando la divinidad del mesías si rechazas la divinidad del mesías entonces no conoces la identidad no sabes quién es yeshúa y si no reconoce su identidad correcta entonces no puedes recibirlo quizás uses su nombre él puede que sea una figura mesiánica para ti pero no has creído de verdad tal como los musulmanes estaba en un avión hace poco hablando con una persona muy agradable no logramos entrar en acuerdo aunque tuvimos una buena conversación pero ciertamente no entramos en acuerdo y yo le dije a este hombre que era musulmán no tú no crees en yeshúa en jesús porque lo que el corán enseña sobre él es diferente a lo que la biblia dice sobre él así que puede que uses su nombre pero su identidad sus atributos su obra todo eso es diferente tú no crees en el yeshúa de la biblia y del mismo modo si niegas su divinidad tú no crees en el yeshúa de la biblia y no puedes decir que le has recibido por tanto si rechaza su divinidad sencillamente no eres salvo amén y me hubiera gustado mucho haber estado en ese vuelo baruc creo que el señor intencionalmente puso a ese hombre creyente del islam a tu lado pero bueno algún comentario final hemos revisado en este corto tiempo varios pasajes de la palabra que confirman y demuestran claramente bíblicamente que yeshúa o jesús es dios y ojalá esto le sirva a nuestra audiencia para responder acertadamente utilizando referencias bíblicas claras que confronten a la gente con la verdad que puedes decir hemos leído grandiosas escrituras creemos en la divinidad del mesías creemos en la trinidad habrá gente que no esté de acuerdo con eso y esa es su prerrogativa pero es lo que creemos y nos sentimos muy seguros de esa fe basada en la revelación de la palabra de dios hoy tocamos varias escrituras bastantes pero aún así muy pocas en comparación con todos los lugares de la biblia a los que podemos acudir para apoyar esa doctrina amén y creo que desde mi perspectiva personal algo que recordó siempre a la gente es que llegará el día en el que todas rodillas se doblará y toda lengua confesará no algunas sino todas todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que él es el señor así que si no lo has hecho aún te animo que lo hagas ahora voluntariamente porque luego será muy tarde gracias baruc por tus enseñanzas fueron de bendición para mí y para todos los que nos escuchan tanto en inglés como en español gracias por acompañarnos si les gustó el vídeo y si aún no están suscritos al canal por favor háganlo compartan el vídeo y denle me gusta lo cual nos ayuda mucho pueden escribirnos como siempre a australasia love israel punto o hereje y baruc gracias de nuevo algún comentario final gracias cristian hoy tocamos un tema de suprema importancia y oramos que la gente examine las escrituras en sus casas todas las que has incluido hoy y descubran la verdad para que conozcan el poder de dios amén hermanos y hermanas gracias por acompañarnos hoy salón y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto o hereje donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio vídeo y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en jesús a jamás ya jesús el mesías mientras caminas con él salón desde israel salón desde israel